Susann Ferrer, cantar por amor a Eladia Vlázquez La artista sigue su homenaje a la cantante y compositora de tango, esta vez, en el Teatro Bar de Cacho Castaña, Café La Humedad. . Ha sido una mujer a la que le tocó batallar e instalarse en un mundo de hombres. . Poder recrear a una de nuestras artistas más sensibles y emotivas de la música nacional contemporánea es para Susann Ferrer uno de los grandes acontecimientos de su carrera profesional. . En efecto, la cantante lleva a cabo simplemente Eladia Vlázquez, con dirección de Ana María Cores. . . Un recorrido con textos, datos biográficos, apuntes nostálgicos y 17 canciones del amplio repertorio de la cantante, compositora y poeta que graficó como nadie el espíritu y la idiosincrasia del habitante de nuestra ciudad. . La acompañan Rodrigo Mercado, en Bando Neón y Diego Mano, en piano. . . En este show tengo la alegría de recrear el estilo y la forma de pensar de Eladia en una suerte de acuarela donde se transitan diversas etapas de su trayectoria y vida personal. . 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 En efecto, la cantante lleva a cabo simplemente Eladia Blázquez, con dirección de Ana María ¿Qué es la historia de Corés? La acompañan Rodrigo Mercado, en Bando Neón y Diego Mano, en piano. Este show tengo la alegría de recrear el estilo y la forma de pensar de Eladia en una suerte de acuarela donde se transitan diversas etapas de su trayectoria y vida personal. ¿Qué es la historia de Corés? Ha sido una mujer a la que le tocó batallar e instalarse en un mundo de hombres, circunstancia que adquiere en los tiempos que corren un particular significado le cuenta la artista, emocionada, a DiarioShow.com. Susan expuso además que recopilamos su manera de ver en distintas cuestiones de la mujer, su mirada sobre el país, las clases sociales y su proyección siempre solidaria para el abordaje de cualquier tema. ¿Qué es la historia de Corés? También especificó Ferrer que desde su jerli natal, Eladia fue construyendo una identidad que a través de la música la vinculó a la poesía y a toda la problemática de Buenos Aires con sus universos y personajes. Susana Ferrer se presenta, además, el primer sábado de cada mes en el emblemático boliche de Cacho Castaña, Café La Humedad. . Y también analiza la posibilidad de volver a realizar este espectáculo en la Sala Cabaret del Teatro Maipo. . Por otra parte, tiene previsto cantar en la próxima edición del Festival de Granada. . . En tanto, la cantante prepara su nuevo disco, en el que compartirá dicho material, en formato de dueto, con intérpretes como Sandra Mianovich, Ligia Pirio, Karina K y Luis Salinas, entre otras grandes luminarias de la canción nacional. . . . Susan Ferrer, cantar por amor a Eladia Blázquez. . . . La artista sigue su homenaje a la cantante y compositora de tango, esta vez, en el Teatro Bar de Cacho Castaña, Café La Humedad. . . Ha sido una mujer a la que le tocó batallar e instalarse en un mundo de hombres. . 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 Susan expuso además que recopilamos su manera de ver en distintas cuestiones de la mujer, su mirada sobre el país, las clases sociales y su proyección siempre solidaria para el abordaje de cualquier tema. También especificó Ferrer que desde su jerli natal, Eladia fue construyendo una identidad que a través de la música la vinculó a la poesía y a toda la problemática de Buenos Aires con sus universos y personajes. . Susan Ferrer se presenta, además, el primer sábado de cada mes en el emblemático boliche de Cacho Castaña, Café La Humedad. . Y también analiza la posibilidad de volver a realizar este espectáculo en la Sala Cabaret del Teatro Maipo. . Por otra parte, tiene previsto cantar en la próxima edición del Festival de Granada. . . En tanto, la cantante prepara su nuevo disco, en el que compartirá dicho material, en formato de dueto, con intérpretes como Sandra Mianovich, Ligia Pirio, Karina K. y Luis Salinas, entre otras grandes luminarias de la canción nacional. . . Susan Ferrer, cantar por amor a Eladia Vlázquez. . . La artista sigue su homenaje a la cantante y compositora de tango, esta vez, en el teatro bar de Cacho Castaña, Café La Humedad. . . Ha sido una mujer a la que le tocó batallar e instalarse en un mundo de hombres. . 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